Con la finalidad de acortar las brechas en electrificación rural, el presidente regional Gregorio Santos Guerrero inauguró el primer tramo del proyecto de la ampliación de la frontera eléctrica PAFE3 en la provincia de Jaén. Miles de pobladores de los caceríos de Balsillias, Nuevo Moreno, El Arenal y Palo Blanco se dieron cita en la localidad de Sargentolores para participar de este importante evento inaugural. Ya tienen instalaciones completas de sobre el muro que ya está en periodo de prueba y que pronto también tendrán para ellos la electrificación. Saludos, felicitaciones, señor presidente, porque ese tipo de decisiones valientes y ese tipo de decisiones comprometidas con el pueblo ayuda al progreso y al desarrollo de la población. Agradecer a cada uno de ustedes por su presencia el día de hoy en Sargentolores. Yo creo que es un momento de alegrarse porque llega la luz a nuestro pueblo y la luz significa conocimiento, significa progreso, significa desarrollo, significa calidad de vida, significa salud, significa posibilidades de poder vivir en mejores condiciones. La luz ha llegado a Sargentolores, la luz ha llegado a cinco pueblos, mañana se estará inaugurando de siete pueblos más y de esa manera Cajamarca se viene integrando, Cajamarca sobre todo sus áreas rurales alejadas y olvidadas vienen siendo incorporadas al desarrollo y creemos que eso realmente vale la pena. Gracias pueblo de Jaén, gracias a las comunidades que han asistido, muchas gracias señor presidente, muchas gracias. Las gracias a las malditas, la Unión Valencia, Tabacal. Ha llegado el momento de atender esta enorme necesidad de los pueblos de la electrificación rural. Son mil doscientas comunidades las que vamos a electrificar en la región, por lo tanto mil doscientos pueblos esperan que lleguemos a entregarles ya la luz en domicilio. Hemos empezado en Cajabamba, en el Valle de Condebamba, hemos seguido ahí San Marcos y ahora les entregamos aquí a Sargento Lórez, este mirador hermoso de Jaén, el compromiso de que aquí trabajemos para que haya un proyecto integral de saneamiento básico del agua. La luz que hoy entregamos, quiero que me permitan decirles a la juventud, acá a los compañeros de la Universidad Nacional de Jaén, luchadores de su centro federado, que necesitamos la luz no solo para ver televisión, necesitamos la luz no solo para ver la novela, necesitamos la luz para que nuestros hijos puedan tener acceso a la computación, a la informática, al internet, porque ahora ya los conocimientos ya no vienen en toneladas de papel, en camiones de libros, ahora los conocimientos están en la nube, están en un dispositivo pequeño, en un satélite, y requerimos allí que en ese colegio que se construya, en San Juan de Dios, en los próximos años, tenga todo lo implementado para tener acceso al internet, y es una lucha que venimos haciendo, tener energía, pero también tener internet, que la fibra óptica que va a llegar a todos los rincones de la patria permita llegar también a la casa, al hogar, a la escuela, a la universidad, y poder tener de verdad la biblioteca virtual. Como muchos lo han dicho, este proyecto es una lucha de años, esta energía eléctrica es una lucha de muchos años, muchos comités seguramente han gastado de su bolsillo hasta lograr la viabilidad del proyecto, hasta lograr luego la aprobación del presupuesto, luego hasta lograr que las empresas cumplan con ejecutar el proyecto. Por eso nuestra obligación es venir a decirles, compañeros, aquí está este proyecto de electrificación, en respuesta, en compensación al enorme esfuerzo que ustedes han hecho para que lleguemos al gobierno, porque la deuda más grande que tengo en Cajamarca, en la región, es la deuda con el pueblo, es la deuda con ustedes. No le debemos nada a ninguna mafia, a ninguna minera, la única deuda que tengo siempre será con la madre más humilde, con nuestros niños, con nuestro pueblo. Y por eso avanzamos, avanzamos a complementar el proyecto de electrificación, porque todavía se nos quedan caserillitos pequeños, todavía se nos quedan familias sin luz, todavía quedan algunos rinconcitos que les faltan unos cuantos postes. Y ahí está el otro proyecto complementario que trabaja ProRegión, ahí va a estar el otro proyecto para ampliación, en los pueblitos pequeños, donde les falta la luz. El gobierno regional que ustedes han elegido va a dejar la región Cajamarca, el próximo año vamos a llegar al 85% de electrificación rural. 23 millones hemos puesto en la electrificación rural de Jaén y San Ignacio, para aumentar más los pueblos que se van a electrificar. Y ahí hemos aumentado muchos más pueblos para electrificar. Compañeros y compañeras, gracias. Gracias. Les entregamos, le entregamos el proyecto por lo cual ustedes han luchado. Se ha hecho justicia con ustedes y queremos seguir haciéndolo. El gerente de la subregión Jaén informó que además de los proyectos de electrificación, también vienen ejecutando diversas obras en beneficio de la población más necesitada. Algunos de los proyectos que ya se vienen en marcha, la institución educativa Ramón Castilla en Marquesado, un proyecto de 7 millones de soles que ya estamos ejecutando su expediente técnico y ojalá el próximo año con todos los recortes presupuestales nos permita de todas maneras poder sacar adelante esta importantísima institución educativa de la zona urbana de nuestra ciudad. Ahí tenemos a los compañeros de San Juan de Dios que ya se les hizo la donación del terreno a cargo del compañero Jaime González de Agricultura para que San Jaonda, y justamente ahí está el pedido, que San Jaonda quiere tener su colegio. Entonces, ahí justamente es donde la institución educativa San Juan de Dios va a estar atendiendo esas necesidades. Se viene trabajando pues de manera muy específica para solucionar los problemas de la población. Poder dar paso a la formulación del proyecto integral de agua y alcantarillado para todo Fila Alta, incluyendo Sargento Lórez. Así que estamos buscando permanentemente la solución de este problema y creemos nosotros que ahora prácticamente podemos decir ya estamos encaminados para poder tener en el menor breve plazo posible el agua y el alcantarillado integral como solución propia de Sargento Lórez y de Fila Alta. Para fines del 2014, el gobierno regional Cajamarca tiene como objetivo que el 85% de la población cajamarquina cuente con luz eléctrica en sus hogares. ¡Gracias!